Escuche con atención y fíjese en esta demostración de atornillado. Destornilladores que no sujetan, herramientas inadecuadas, sistemas ineficaces que deterioran los tornillos, la punta y la propia superficie de trabajo... ¡Paren este desastre! Elija el Magnet Driver, la verdadera revolución de estos últimos años en el mundo del bricolaje. Este es su secreto. Un anillo magnético fuerte y potente, insertado en un cuerpo de goma suave y flexible, hacen único al sistema patentado Magnet Driver. Coloque el Magnet Driver en su destornillador o punta de atornillar, tal como está observando. Una vez haya insertado el Magnet Driver en la punta correspondiente a su código de color, coloque el tornillo y ajuste las piezas hasta que se toquen. Logrará un magnetismo perfecto. A continuación, inserte la punta en el mandril hasta que este haga tope con el Magnet Driver. ¡Ya está listo para atornillar! Observe con atención cómo el Magnet Driver se contrae suavemente al apoyarse en la madera, permitiendo embutir el tornillo. ¡Es flexible! Ponga el tornillo así y desplace el Magnet Driver hasta que las dos superficies entren en contacto. El tornillo siempre sigue ahí. ¡Impresionante, ¿verdad? Esta es la potencia y la eficacia del Magnet Driver. Sujetando los tornillos con el Magnet Driver, usted dispone de una mano libre para trabajar. Atornillar nunca fue tan fácil y al alcance de todo el mundo. El Magnet Driver se adapta a todo tipo de tornillos, destornilladores y puntas de atornillador eléctrico. Y para cada diámetro de tornillo, un color. Bien pensado, ¿no le parece? En esta secuencia puede observar la rapidez y la eficacia de todo el conjunto. Magnet Driver le permite atornillar perpendicularmente, multiplicando su fuerza y su rendimiento. El tornillo y la punta forman un único cuerpo. La fuerza de fijación es total. Intentaremos ahora poner un tornillo en el techo con un atornillador mucho más pesado. ¡Miren el resultado! Incluso para los tornillos embutidos profundamente, el Magnet Driver los enrosca y desenrosca sin mayor dificultad, adaptándose a todas las situaciones sin dañar las superficies. ¿Lugares estrechos e inaccesibles? Magnet Driver estará siempre a su lado, ayudándole a llegar a cualquier lugar. Usando Magnet Driver, usted gana en rapidez y en potencia de atornillado. Las imágenes hablan por sí mismas. ¡Es impresionante e incomparable! El Magnet Driver se adapta con facilidad a cualquier trabajo. Añada a partir de ahora un Magnet Driver a todos sus destornilladores o puntas de atornillar. En labores de electrónica, usted trabajará con tornillos muy pequeños difíciles de aguantar con los dedos. ¡Magnet Driver es su aliado perfecto! ¡Es genial! Tanto en la instalación de aislamientos como en trabajos de mecánica, el Magnet Driver es indispensable. El potente imán de neodimio le ayudará en todas las situaciones. ¡Es ideal! Usted se ahorrará tiempo y dinero gracias a la eficacia de Magnet Driver, un sistema de atornillado universal que no puede faltar en su taller. Tanto para bricoleros nobeles o experimentados, profesionales o particulares, el Magnet Driver es la nueva revolución en el mundo del bricolaje. En el taller, en la casa, en el garaje, a pie de obra o en el jardín, el Magnet Driver es simplemente genial. Con el sistema Magnet Driver, atornillar nunca fue tan fácil. El Magnet Driver es un producto de micatón.